Cuando nadie te quiera, cuando todos te han evitado Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Y el destino implacable quiera verte el final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepas que no sé de rencores Y a través de mi madre me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas de tristezas y amores Aunque tú no lo quieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar